Bueno, la Secretaría de Gobierno, en cabeza de quien les habla y bajo las directrices de nuestro alcalde, ha hecho un trabajo inmenso, un trabajo incansable de la mano de toda la comunidad. Hemos logrado descentralizar la Secretaría de Gobierno y llevarla a la gente, llevarla a las siete comunas e incluso a la zona rural. Hemos trabajado de la mano de toda la comunidad, hemos acercado mucho a todas las otras dependencias de la alcaldía, especialmente la Secretaría de Gobierno, a toda la gente. Hemos hecho un trabajo muy articulado, muy participativo, muy incluyente. Seguimos trabajando por entregar lo mejor de nosotros a toda nuestra comunidad. Este año ha sido un año duro, un año en el que hemos afrontado situaciones de la COVID-19, también del paro nacional. Sin embargo, hemos trabajado con tanto amor que hemos salido avantes a todas las situaciones que se han presentado a nivel local. Seguimos dando lo mejor de nosotros, estamos comprometidos con nuestro equipo de gobierno y vamos a seguir impactando a todas las poblaciones del municipio de Cartago. Trabajamos de corazón, todos unidos y vamos a lograr grandes cosas en esta hermosa municipalidad. Para lo que resta de este fin de año, estamos trabajando fuertemente de la mano de todas las instituciones, policía, ejército, Sijín, Sipol y las demás secretarías del gobierno es contigo, Cartago, a fin de entregar una Navidad pacífica a todos nuestros cartagüeños, de que tengan esa paz, esa reconciliación, esa armonía a nivel municipal. Estamos dando lo mejor de nosotros y trabajando de manera articulada con todas las instituciones en pro de mejorar la percepción de seguridad de nuestro hermoso municipio, que es ese municipio al que tanto amamos y al cual nos debemos.